Y que brinque tu corazón, que se oiga a estar tiradí, el eco de nuestra canción. Que se oiga a estar tiradí, el eco de nuestra canción. Nos traemos que regalar como chingres con nuestro corazón. Que te vamos a entregar en esta humilde canción. Que te vamos a entregar en esta humilde canción. Felicidad, felicidad, felicidad en tu corazón. Felicidad, felicidad, felicidad en tu corazón. ¡Bravo! ¿Quieres cumplir? ¡Un cumpleaños! ¡Un cumpleaños feliz! ¡Venamos a ti! ¡Un cumpleaños! ¡Un cumpleaños! ¡Un cumpleaños! ¡Un cumpleaños! ¡TeDI셔! Que la muerda, que la muerda